Sí, en primer lugar, buen día, felicitaciones por el Día del Periodista para todos ustedes, porque si no estuvieran ustedes, todo esto no sería posible de poder difundirlo. Segundo lugar, quiero agradecer también el apoyo y el acompañamiento de la Asociación Civil Estrellas Amarillas de Junín, que si bien no están presentes porque tenían otro compromiso, nos acompañan en este justo reclamo que están haciendo los vecinos. Bueno, reclamo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Así que bueno, nosotros hoy estamos acá haciendo esta conferencia de prensa reclamando a los responsables de que tienen que hacer las obras, que no queremos seguir perdiendo vidas. Vidas que se van y vidas que no vuelven. Vinieron, prometieron un montón de obras, se fueron al día de la fecha, no hay ninguna obra concreta. Entonces, acompañando como Federación de Sociedad de Fomento, acompañando el reclamo de cada uno de los vecinos, de cada una de las sociedades de fomento, que ven a diario complicado cruzar de este lado hacia el otro lado, como muchas veces nosotros tenemos que cruzar del otro lado hacia este lado, no podemos callar la boca, no podemos mirar para otro lado y exigirle a los responsables de Vialidad Nacional que concreten y que hagan las obras que tienen que hacer. Mientras tanto, si no ejecutan las obras en forma inmediata, no ponen alguna medida que pueda frenar la velocidad de los camiones, de los autos, de todos los que circulan por arriba de la ruta, en la próxima semana haremos una presentación a la Justicia Federal para que sea la Justicia quien intime a Vialidad Nacional o a quienes sean responsables de que ejecuten las obras. Y este problema no lo tenemos solo en la ruta 188, también lo tenemos. Y anoche hubo un grave accidente en la ruta 65. Y también vamos a ir a reclamarle a Vialidad Provincia para que haga las obras que tiene que hacer en la ruta 65, que es intransitable. Pero estamos enfocados en la ruta 188, pero estamos enfocados en cada uno de los problemas que los ciudadanos de Junín y como Federación de Sociedad de Fomento los vamos a representar. ¿Qué tipo de obras se están pidiendo puntualmente para la ruta 188? Nosotros queremos que coloquen en forma inmediata reductores de velocidad, semáforo. Ellos prometieron que van a hacer retonda, que van a hacer un montón de cosas. No hicieron absolutamente nada, pero sigue habiendo accidentes. El día viernes, jueves, hubo otro accidente de una moto. El día viernes a la tarde se cayó un motor en calle Alberti y la rotonda de 188, que si ese motor caía arriba de un auto, mataba a toda la gente que estaba arriba. Nosotros queremos que hagan obra, que pongan radares, que reduzcan la velocidad. Y ustedes lo están viendo acá, como están pasando los camiones, como pasan los autos. Acá circula mucha gente. Hay chicos que van a la escuela y tienen que estar esperando 10, 15 minutos, porque el colectivo tampoco entra al barrio. Así que obra hemos pedido un montón. La solución la tienen que dar ellos, no nosotros. Hoy esta ruta para nosotros es una calle más de Junín. Lo que queremos es que funcione como tal y que Junín en sí esté accesible de un lado y del otro. Lo que estamos pidiendo es una solución integral, no para nuestro barrio Ramón Carrillo, sino para todos los barrios y para todos los juninenses que usan esta ruta nacional. El pedido es desde Ruta Nacional de 65 hasta lo que sería el peaje. ¿Por qué? Porque está lleno de barrios que van de un lado y del otro, lleno de trabajadores y chicos que no tenemos escuelas de este lado, entonces tienen que asistir a las escuelas. Es muy peligroso, no hay ni un cruce peatonal. Prácticamente no hay rotondas. Las rotondas que están no funcionan como tal. Están llenas de accidentes, como lo nombraron. Parece más un obstáculo al tránsito que una rotonda, que algo que haga que el tránsito sea fluido. Así que bueno, que las autoridades competentes, quienes están a cargo, se hagan cargo de esta situación. Porque digamos, nosotros no podemos solucionar el problema. Lo padecemos, lo tenemos, pero necesitamos una solución. ¿Se sienten olvidados, discriminados tal vez? ¿Sería la palabra? Sí, olvidados sí, discriminados puede ser también. Pero digamos, estamos en una situación que no es necesario que esto ocurra. Obviamente implica dinero para vialidad nacional, para municipios. Pero bueno, uno paga sus impuestos. Para eso los pagamos, nos falta la vuelta.